¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy el segmento va a ser sobre cómo corté mis cortes. Voy a hacer un corte pronto, le estaré haciendo un video muy pronto. So, my husband and I were super excited to and super happy that you guys had joined to my channel to support me. And thank you very much for subscribing to my channel. So, my husband is going to cut his hair soon. Stick around for that video soon. Como es mi primera vez a cortarme mis puntas, voy a usar una cinta métrica. Since this is my first time cutting my split ends, I'm going to be using a measurement because I don't want to mess up. Para comenzar este proceso voy a estar usando aguas y unos ganchitos. To start this process, I'm going to use water and hair clips. So, then I'm going to separate my hair into four sections. Voy a separar mi cabello en cuatro secciones y voy a comenzar separándome una sección en tres secciones. So, la primera sección la voy a separar en tres secciones más y le voy a agregar agua. So, my first section, I'm going to divide it into three sections more and then I'm going to add water. Then, I'm going to be combing through bottom to the top. So, después voy a estar aplicándole agua y después voy a comenzar peinándome desde abajo hacia arriba. Así que, como usted puede ver, mi cabello está más de 18 pulgadas en la sección baja de mi cabeza. Así que voy a estar cortando por lo menos dos deditos las puntas. So, as you notice, my hair, it's 18 inch or 18, yeah. So, I'm going to be cutting like 17 and that's only the first level of my first section. So, I'm going to be cutting all that and not, you know, in 17. I'm going to be cutting 17, the first section that you see and then all the way to the back, I'm going to be cutting a little bit more like 18 and then 19. So, like, because I don't want this hair to be all in the same level, you know. So, lo que voy a estar haciendo es que en la primera sección, la primera sección de abajo, voy a cortar de 17 hasta 19. Que mi cabello está muy largo. Así que voy a estar cortando solamente dos deditos. Alright. So, I'm going to be cutting my hair like only two fingers or less. Only that. That's all what I need. So, ya terminé mi primera sección y antes de comenzar, mi segunda, voy a estar haciéndome un twist, una torcedura. So, before I continue to the second section, I'm going to do a twist in order to secure that hair. Okay, I already finished my first section and then I'm going to continue my second with the same method. Ahora voy a continuar con mi segunda, el mismo proceso. Como lo hice con la primera sección. Okay. Ahí pueden ver que los dos están en el mismo nivel usando la cinta métrica. Ahora voy a estar haciendo mi tercera sección en la parte de atrás. So, as you've seen, both sections in the front, they're all the same. Now I'm going to continue the back with the same method that I used in the front. So, water first, then comb from bottom to top and then use the measurement and then cut what you need to cut. Okay, so, lo que yo hago es, mojo el pelo, me mojo el cabello, me peino el cabello desde abajo hacia arriba y después uso la cinta métrica para cortarme lo que yo deseo cortarme. Okay, ahí pueden ver. Prácticamente yo no he recibido un recorte desde agosto 28, 2016, después de mi boda. Así que yo no me lo recorté ni me corté las puntas. Así que esta es mi primera vez que yo me recorto mis puntas yo sola. Así que estoy sumamente contenta. Basically, I haven't cut my hair or trim since agosto 28, 2016, after my wedding. So, after my wedding, that's when I had my big shop. So, I'm super excited because this is my first time cutting my trims, you know, cutting my ends, my split ends. So, I'm super excited. So, that's been three years and a half. So, eso ha sido como tres años y medio desde que yo no me corto mi cabello desde después de mi boda. Así que estoy sumamente, sumamente contenta. Acabé. Duré con este proceso una hora. Bueno, entre recording, grabando y editando, todas esas cosas. Creo que duré con este proceso una hora. Pero el video entero era de una hora y media. Pero lo tuve que cortar, lo tuve que trim y de cortar para que el video fuera más corto y explicarle más o menos así resumido lo que yo hice. Pero esto es más o menos mis resultados. Me encantó mi resultado porque veo mi cabello más saludable, más anivelado, más lindo. Así que nada, aquí coja mi ejemplo. Si ustedes tienen otra forma de cómo recortarse su cabello, escríbemelo en la cajita de abajo. No se olviden de suscribirse a mi canal, compartirlo con otra persona para que tenga también otra idea. Así que gracias por su apoyo. I just finished and I'm loving my result. As you can see, my hair looks healthier, looks awesome. So I am super excited. Guys, if you want to try this method, go ahead. If this is your first time, go ahead using the measurements because like that you could know what you're doing. So if you don't feel comfortable, ask somebody to do it for you too. So please write down on the description box, the comment box down below. What do you think about this? If you have done it, write it down. Or if you have another way of doing it, write it down also. You know, I'll be reading your messages. I love reading messages. So share this video to someone that needs it and also give me a thumbs up. I'm going to definitely enjoy this. So guys, thank you for your support. I love, I love my results. So, I'm extremely happy with my results. I haven't finished my goal yet. My goal is to pass more than 25 inches. So, stick around with me to see how I'm going to reach that goal. I'm almost there. So, quédese más en sintonía con mis videos porque le voy a demostrar cómo voy a lograr esa meta. I'm really thankful to God that he has given me this privilege of enjoying this moment. Le doy muchas gracias a Dios porque me dio el privilegio de disfrutar este momento de mi cabello natural. De verdad, yo me perdí eso por muchos años. I lost that opportunity for many years, you know, but I'm enjoying it now and it's never too late. Ahora lo estoy disfrutando y nunca es tarde. Así que si ustedes tienen también una meta, no se desista de ella. Sigan adelante, busquen personas que la apoyen y verán que ustedes van a lograr. So, if you have a goal, don't quit on it, especially on your hair, don't quit on it. Get people that are positive in your life to encourage you and to support you and you will see that you are going to reach your goal. Okay, guys? Así que, thank you for watching. Gracias por ver mi video. Nos vemos!